Bueno, ¿alguna pregunta de la clase pasada antes de empezar? Listo, entonces la idea de hoy es meter unos ejemplos como de modelos clásicos que se pueden analizar con teoría de juegos. Entonces, vamos a volver a CURNOT, que recuerden que es cuando hay uniódico polio. O sea, pocos productores que compiten en cantidades, pero vamos a hacer como un caso más general. Y después de eso vamos a ver Bertrand, que es otro tipo de competencia oligopolística. Y después Hoteling, que es otro tipo de competencia oligopolística. Entonces, pues básicamente supongamos que el modelo es el siguiente. Tenemos N firmas que son idénticas y compiten en el nuevo mercado. Y esta vez vamos a suponer que hay un costo marginal constante, igual a C. Y vamos a decir que la demanda inversa está por esta función. Entonces, aquí en esto también lo podrían escribir como el precio, que depende de la cantidad total. Es igual a A menos B, Q, donde Q es la suma de lo que produce todo el mundo. Entonces, es exactamente lo mismo. Y eso hace que los beneficios de la firma sean esta función de acá, donde esto pues es el precio, ¿no? Que depende no tanto de la cantidad que produce, sino la cantidad que produce todo el mundo. Decimos que Q es la cantidad que produce, y le estamos restando esto acá, que son los costos, que dependen de la cantidad que produce. Y en este caso dijimos que los costos marginales eran constantes, igual a C. Entonces, el costo total es el costo marginal por la cantidad producida. Pues si tenemos eso, yo puedo pues derivar esta función de acá, con respecto a, digamos, mi producción. O sea, cojo Q, J, y la derivo con respecto a Q, J. Y entonces, ¿cómo sería esto? Pues, a ver si están de acuerdo conmigo. A ver si tengo esto bien por acá, sí. Básicamente, lo voy a hacer mejor acá al lado y ahorita vamos porque hay eso allá abajo. Entonces, acá tengo A menos B, esto pues es Q1 más Q2, ¿no? Más QN, todo esto por Q, J. Menos C por Q, J. Y entonces, esto lo voy a derivar con respecto a, esto es, sin la derivar. Entonces, voy a derivar esto con respecto a Q, J. Entonces, listo, cuando, pues este cubo está multiplicando el A, entonces cuando lo derivo con respecto a Q, J, pues me da A, ¿no? Bueno, la mayoría de estos términos que están acá, cuando los multiplico por Q, J, y los derivo, simplemente me dan exactamente lo mismo. Excepto por un término, ¿cuál es? Es el que es la sumatoria de todos, ¿no? En ese caso sería, este, 2BQ menos C, igual a cero. Pero espérate, a ver si estamos de acuerdo. Por ejemplo, si yo llego y expando esta multiplicación de acá adentro, ¿no? Entonces, esto es casi como si tuviera B por Q1 menos B por Q2 menos, y así hasta menos B por QN, ¿no? Entonces, cuando lo multiplico por Q, J, y yo lo derivo, digamos, me queda menos B por Q1, ¿no? Y después me queda menos B por Q2. Y entonces, mi pregunta va un poco como a lo siguiente. Acá en la mitad, en algún lado, está B por Q, J, ¿o no? Entonces, cuando yo multiplico por Q, J, ahí, me queda un Q, J al cuadrado, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando lo derivo, ese va a quedar diferente, porque entonces los demás van a ser, digamos, acá hago uno, después me queda menos B, J menos uno, que llega B por Q, J menos uno. Después viene el que es Q, J, ese me queda dos B, Q, J. Después sigue el siguiente, que sería B, Q, J más uno, y después hasta que llegamos a B, Q, L. ¿Están de acuerdo conmigo que esa sería la deriva? Bueno, y me falta menos C igual a cero. ¿Están de acuerdo conmigo que esa sería la deriva? Sí, o sea, en este caso podríamos sumarle y restarle un uno. Exactamente, entonces lo que, exactamente, es la manera más fácil de escribirla. Entonces, lo que voy a hacer es, este término de acá lo voy a separar en dos, como quien dice. Entonces, me va a quedar A menos B, la sumatoria de los Q, J. Y, ahí, me falta, o me sobra un término de estos, entonces le resto acá menos B, Q, J, menos C, igual a cero. Si quieren, se lo puedo escribir más bien como los hice. ¿Esto es claro para todo el mundo o no? Sí. Ok, entonces, eso es literalmente lo que tenía escrito acá. Listo. Entonces, ahora, algo que es muy común cuando uno tiene ejercicio con muchas firmas, es decir, vean, no nos preocupemos por buscar todos los posibles equilibrios de Nash, porque puede llegar a ser complicado. Esto, básicamente, es un sistema de N ecuaciones y N incógnitas, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿O no? Entonces, ustedes hacen esta derivada para cada una de las firmas, obtienen una ecuación diferente, de primer orden, y cada una de las ecuaciones tiene N incógnitas, que es la producción de cada firma. Entonces, un sistema de N ecuaciones y N incógnitas, ¿no? Sí. Entonces, uno lo que dice es, ok, busquemos un equilibrio simétrico. Entonces, en un equilibrio simétrico lo que vamos a suponer es que todas las firmas van a ser exactamente lo mismo. Entonces, si suponemos eso, supongamos que como las firmas son todas idénticas, pues sería razonable pensar que en equilibrio todas van a ser lo mismo. Vamos a buscar ese equilibrio simétrico. Entonces, yo en esta ecuación de acá, puedo reemplazar todo por ese Q estrella. Lo que produce todo el mundo, entonces me queda A menos B, la sumatoria de Q estrella, menos B la sumatoria, por Q estrella, menos C igual a 0. Entonces, acá estoy sumando N veces Q estrella, entonces me queda A menos B, N, Q estrella, menos B, Q estrella, menos C igual a 0. O lo que es lo mismo, me queda A menos C, y el otro lado me queda B, N más 1, Q estrella. Es como si hubiera factorizado al Q estrella. Y por ende me queda A menos C sobre B, por N más 1, es igual a Q estrella. ¿Hasta ahí van conmigo o no? Pero ahí sí me revolví. ¿Cómo fue eso? O sea, lo que vamos a decir es, como todas las firmas son iguales, si ustedes van a ir y se devuelven a la enuncia del problema, está acá abajito, básicamente decíamos, todas las firmas se enfrentan a la misma función de producción, a la misma curva de demanda y todas tienen los mismos costos marginales. Todos los beneficios de todas las firmas son idénticos, o sea, las firmas son simétricas, son básicamente idénticas. Entonces, es razonable pensar que en equilibrio, todas las firmas van a ser lo mismo. Entonces, en vez de resolver un sistema de N ecuaciones y N incógnitas, vamos a decir, ok, restringámonos a los casos en que el equilibrio es simétrico, o sea, que todas las firmas hacen lo mismo. Entonces, si todas las firmas hacen lo mismo, pues yo podría, en esta ecuación de primer orden, reemplazar todos los Qs por Q estrella, entonces me queda A menos B, la sumatoria de 1 hasta N, de exactamente el mismo Q siempre, porque todas las firmas están diciendo que van a ser lo mismo, menos B por QJ, QJ también es igual a Q estrella, menos C igual a 0. Y ya tengo una ecuación y una incógnita, que es mucho más fácil de resolver, y pues esto ya es un poquito de álgebra y llego a que Q estrella es igual a esto. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene preguntas acá? Esta es una técnica que van a utilizar bastante, entonces es un buen momento para preguntar. María Carlota, ¿esa es una pregunta o es que estabas entendiendo? Es que iba a preguntar, pero es que la verdad como que me costó un poquito entender eso, pero como que, o sea, igual no sé, bueno, es que no sé cuál es mi pregunta en sí, no sé cómo decirlo, como que me costó nada más un poquito entenderlo, pero por eso apagé mi micrófono, porque dije como que ahí mejor no digo, porque me... No sé qué quiere decir eso, ¿que entendiste al final o que no? Ay, no sé, profe. No se preocupe, lo reviso, lo reviso después otra vez. Bueno, ahorita lo voy a explicar rápidamente. Y Raúl, ¿tú tenías una pregunta? Nada más mi pregunta es, prof, o sea, la N mayúscula sale de la sumatoria, ¿verdad? Claro, porque estás sumando esto, o sea, la misma cosa, N veces, entonces es lo mismo que N por cubo, ¿no? Sí, ok, perfecto. Sí. A ver, solo te lo voy a explicar una vez más, que yo seguramente que todo el mundo entiende. Entonces, de nuevo, es un problema que teníamos N firmas que son idénticas, la palabra idéntica acaba de ser clave, todas tienen el mismo costo marginal, todas enfrentan la curva de manda, entonces queremos encontrar el equilibrio de Nash de este juego. Entonces, nosotros sabemos que esos son los beneficios de cada firma. Para encontrar el equilibrio de Nash, lo que vamos a hacer es encontrar la función de mejor respuesta de cada firma y ver dónde se intersectan. Entonces, pues digamos, para la firma J, una sola firma cualquiera, esta de acá, lo que está en este recuadro, es la función de mejor respuesta. Yo, en principio, debería hacer esto para cada firma. Entonces, obtengo un sistema de ecuaciones. Digamos, obtengo la derivada de la firma 1 con respecto a Q1, es igual a 0. Esa es la primera ecuación. La derivada de la firma 2 con respecto a Q2 es igual a 0. Hasta la derivada de la firma N con respecto a QN es igual a 0. Entonces, tengo un sistema de N ecuaciones y N incógnitas. Entonces, las ecuaciones son las funciones de primer orden de cada firma que nos dan, es lo que nos da la función de mejor respuesta de cada firma. Entonces, como quien dice, encontramos la función de mejor respuesta de cada firma. Y las incógnitas son la producción de cada una de las firmas. Entonces, yo con un sistema de ecuaciones y incógnitas, pues puedo encontrar, digamos, dónde se cumplen todas al mismo tiempo. O sea, dónde se cumple que todo el mundo está jugando la mejor respuesta. Sería equilibrio de Nash. Y eso me da la cantidad que producen todas las firmas. Obviamente, lo que pasa es que es un poco engorroso hacer eso, porque son N ecuaciones, N incógnitas. Pues si son 20 firmas, sería 20 ecuaciones, 20 incógnitas. Pues no sé. Esa materia es, ni sé cómo invertirla. Entonces, vamos a dar un truco. Y es que vamos a decir, aunque pueda haber más equilibrios, no estoy seguro si hay más o no, yo voy a buscar un equilibrio simétrico. O sea, donde todo el mundo haga lo mismo. Entonces, yo voy a suponer que todo, o sea, yo lo voy a suponer que todo el mundo hace lo mismo. Obviamente, este va a ser como un, o sea, es como un supuesto educado, digamos. O sea, no lo saqué de la nada, sino es como todas las firmas son idénticas, pues no es loco pensar que en equilibrio todas van a ser lo mismo. Entonces, digo, bueno, veamos a ver si hay un equilibrio donde todas hacen lo mismo. Entonces, supongo que Q1 es igual a QN, pues igual a Q2, igual a Q3, hasta QN, igual a Q estrella. Y entonces, cojo la ecuación de primer orden de cualquiera de las firmas y reemplazo el Q de todo el mundo por Q estrella. Porque digo que todas las firmas hacen lo mismo. Entonces, ese es este paso de acá. De esta orden amarillo. Entonces, todos los Qs se vuelven Q estrella. Entonces, ya una vez tengo eso, tengo un sistema de una ecuación y una incógnita. O sea, tengo esta ecuación, ya, y una incógnita que es Q estrella. O sea, aquí hago un poquito de álgebra. La parte tal vez clave más confusa de esto es que cuando sumo la misma cosa de N veces, pues lo mismo que N por Q estrella. Digamos, dejé el A y el C del lado izquierdo. Pasé todo lo demás al lado derecho. Saqué el Q como factor común. Y hice un poquito de álgebra y llegué a esta respuesta. Entonces, lo que me dice esto es, en un equilibrio simétrico, esta es la cantidad que produciría en todas las firmas. Ahí ya me quedó muy claro, profe. Gracias por lo de lo explicar. Súper. Ahora, quiero que te hagan cuidado con esto porque en un error muy clásico en los exámenes que hacen los estudiantes es el siguiente. Es que, digamos, el enunciado dice, este es el problema, por decir algo, no sé, el de Q no tiene firmas. Y dicen, busquen un equilibrio simétrico. Entonces, lo que hacen los estudiantes es que cogen esta ecuación de acá, la original. O sea, esto es lo que no deben hacer. Y entonces dicen, ok, la ecuación original me decía que las ganadas eran A menos B, la sumatoria de los Qs, por QJ, menos C por QJ. Y entonces dicen, como todas las firmas hacen lo mismo, entonces yo voy a reemplazar antes de derivar. Y entonces digo, pues esto es igual a la sumatoria de los Q estrellas por Q estrella, menos C por Q estrella. Entonces esto es lo mismo que A menos BNQ estrella, por Q estrella, menos CQ estrella. Y después de esto, derivan. Y esto es un error. O sea, esto no lo deben hacer. Porque el orden de los factores acá altera mucho el producto. Vean que lo que yo hice fue, primero, encontré la condición de primer orden de todo el mundo, y después en esa condición de primer orden, digo que todo el mundo hace lo mismo. Acá arriba, tenía la función de beneficios, impuse desde el principio que todo el mundo hiciera lo mismo, y después derivé. Entonces, ¿por qué son conceptualmente diferentes? Esto es más bien como si uno dijera, yo voy a imponer una restricción en lo que las firmas pueden hacer desde el principio, o sea, es una restricción en lo que pueden hacer, y es decir que todas las firmas tienen que hacer lo mismo. Acá, conceptualmente, lo que estoy diciendo es, todas las firmas maximizan sus beneficios, lo que pasa es que lo que nosotros esperamos es que donde se encuentre la función de mejor respuesta, o sea, donde ellas optimicen, o donde todas estén optimizando al mismo tiempo, lo que es razonable pensar es que todas van a hacer lo mismo. Pero esto no es una restricción, esto es como una, voy a decir qué pasaría si todas hacen lo mismo, y veo si eso efectivamente puede desencadenar en un equilibrio. ¿Tiene sentido eso? Las dos cosas son bien diferentes. Sí, profe. Entonces, recuerden, siempre derivan primero y después sí dicen que son iguales. Ok, entonces ya tenemos la cantidad que hacen todas las firmas, y yo con esta cantidad pues puedo encontrar cuál es la cantidad total, o sea, esto es como el Q grande, que es básicamente n veces esa cantidad, entonces pues Q grande es n veces Q estrella, y por eso es que nos da n por a menos c sobre b n más 1, y puedo encontrar cuánto es el precio, porque recuerden que el precio ya hemos dicho que era a menos bq, entonces pues ahí simplemente lo encontré, el precio es a menos b por Q grande, que es n por a menos c sobre n más 1, y puedo obtener los beneficios de la firma, esto simplemente reemplazando, no es algo que hagamos el álgebra, en la función de ganancias originales, la que teníamos arriba, listo, entonces esto es un modelo muy interesante, porque en resumen tenemos esto, tenemos que esto es Q grande, eso es el precio, eso es pi, y entonces la pregunta es qué pasa cuando n tiende a infinito, o sea, por ejemplo, cuál es el límite de Q cuando n tiende a infinito, o empecemos por el precio, cuál es el límite del precio cuando n tiende a infinito, qué dicen ustedes, el precio está acá, entonces el límite cuando n tiende a infinito, de a menos n por a menos c sobre n más 1, cómo harían ustedes eso, ¿se tendría a? sí, ¿por qué? el de la derecha, el restando, lo puedes dividir entre n arriba y abajo, ¿no? 1 entre n entre 1 entre n, ok, puede ser, sí, necesito más, yo la haría un poquito diferente, ¿se acuerdan del hospital o no? no, sí, sí, entonces a ver, aquí esta parte de acá, el numerador va a infinito y el denominador también va a infinito, ¿o no? sí, entonces, uno puede hacer la derivada de ambas cosas, entonces, el de arriba tiende a a menos c, cuando yo lo derivo, y el de abajo tiende a, pues a 1, ¿o no? sí, entonces, esto tiende a a menos a menos c, lo cual es igual a c, sí, entonces, noten lo interesante de esto, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando tenemos infinitas firmas, entonces, el precio tiende al costo marginal o no, ¿qué es lo que debería pasar en competencia perfecta? ¿están de acuerdo o no? de acuerdo, ¿listo? y si por ejemplo ahora hacemos el límite cuando n tiende a infinito de las ganancias de las firmas, pues una firma cualquiera, sí, entonces, ¿este no es un oligopolio? o sea, entonces, lo que está diciendo este modelo es básicamente, a medida que hay más y más firmas en este modelo, pues te vas acercando más y más a competencia perfecta, que es un poco lo que uno esperaría o no, o sea, porque recuerden que la sociedad es lo que yo les había dicho, pocas firmas, o sea, un oligopolio es cualquier número entre 2 e infinito, o sea, poco es un número mal definido, matemáticamente, entonces, a medida que las firmas se acercan a infinitos al número de firmas, pues nos acercamos a competencia perfecta, que intuitivamente es lo que uno esperaría o no, sí, listo, y entonces, y tenemos los ganancias de la firma, entonces, pues esto es el límite cuando n tiende a infinito de a menos c al cuadrado sobre b n más 1, ¿esto a qué tiende? a cero, a cero, que de nuevo es lo que uno espera en competencia perfecta, ¿o no? Sí, cierto, listo, entonces, básicamente lo que tenemos es que la medida que n tiende a infinito, este modelo nos acerga a competencia perfecta, y algo muy interesante es que si ustedes usan n igual a 1, les va a dar exactamente lo mismo que les hubiera dado un monopolista, exactamente lo mismo, o sea, básicamente, cuando n es igual a 1, entonces, la cantidad total que se va a producir es igual a la cantidad del monopolista, el precio que se va a cobrar, digamos, en el equilibrio de Nash, va a ser igual al precio del monopolista, y las ganancias en el equilibrio de Nash van a ser las ganancias del monopolista, entonces, este modelo tiene como algo bonito, y es que, digamos, si lo hacemos para un caso general de n firmas, cuando hay una firma, estamos en el monopolio, cuando hay infinitas firmas, estamos en el caso de competencia perfecta, y digamos, tiene un continuo en la mitad, es como que nos dice, bueno, a medida que vamos acercando firmas, nos vamos alejando del monopolio y acercando a competencia perfecta, pero de manera continua, ¿tiene sentido eso? Sí, sí tiene sentido. Listo. Ok, entonces, ya eso es, esto es básicamente Cournot, o sea, pues, a este modelo se le pueden cambiar algunas cositas, pero no mucho, básicamente se puede hacer que de pronto el costo marginal no sea constante, sino cuadrático, o alguna cosa, pero, esto es básicamente Cournot. ahora vamos a ver otro modelo de competencia oligopolística que es Bertrand. Entonces, algo que a mí personalmente no me gusta mucho de Cournot es que yo suelo pensar que las firmas compiten en precios y no en cantidades, o sea, como que si yo estoy pensando, no sé, en los cafés del barrio de mi colonia, yo pienso que esos cafés están compitiendo porque yo compre ahí no en cuánto café producen, sino en el precio al cual me ofrecen el café. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, totalmente. Sí. Entonces, Cournot, recuerden que están compitiendo en cantidades que para algunos mercados pocos, digamos, como el del petróleo que hablábamos en la clase pasada, sí es razonable, pero digamos, en realidad, para la mayoría de los mercados o de los bienes, como que, no sé, uno suele pensar que las firmas compiten más en precios. Entonces, el modelo de Bertrand lo que hace es que dice, bueno, consideremos eso, que las firmas compiten efectivamente en precios. Recuerden que cuando estamos viendo el monopolista, o sea, una sola firma, daba igual si decíamos que la firma maximizaba Q o maximizaba P. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, nos llegamos a la misma respuesta. Entonces, ahora, obviamente, hay dos modelos diferentes y es porque los modelos van a llevar a respuestas diferentes. Entonces, el modelo que eligen Q es el de Cournot va a llevar a una respuesta y el modelo donde las firmas eligen el precio va a llevar a otra. Pero efectivamente pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si usáramos como que la misma función y todo en las dos, por ejemplo, y en Cournot, por ejemplo, maximizamos la cantidad y en esta va a ser con el precio, cuando sustituyamos, por ejemplo, o sea, el precio que nos da en este, en Cournot, o sea, va a ser completamente diferente. ¿Y eso por qué? Mira, ya lo vamos a ver. Sí, entonces, esto va a ser importante, va a ser completamente diferente. Entonces, listo, entonces, a ver, consideremos el siguiente modelo. ¿Listo? Entonces, básicamente, hay dos firmas, igual que antes, o sea, lo voy a hacer con dos al principio, pero pues si lo hacen con él es muy parecido. Dos firmas que tienen el mismo costo marginal, ¿listo? O sea, son idénticas y pues tienen, o sea, y tienen una demanda que es completamente inelástica. ¿Listo? Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Entonces, los que van a elegir, las firmas que van a elegir simultáneamente el precio. ¿Listo? No, no quería decir que, ah, bueno, sí, listo. Y entonces, yo lo que voy a decir es que las ganancias de las firmas van a operar de la siguiente manera. Entonces, voy a decir, si el precio de la firma ahí, estoy mirando las ganancias de la firma ahí, es mayor que el de la competencia, entonces básicamente no gana nada, porque todo el mundo va y compra a la, o sea, digamos que hay dos firmas, ofrecen el mismo bien, exactamente idéntico, y una le ofrece más barato que el otro, pues todo el mundo va y la compra de la firma más barata, entonces la firma que lo tiene más caro, pues se queda con cero. ¿Listo? Si el precio de las dos firmas es igual, o sea, en este caso acá, entonces lo que va a suponer es que la cantidad demandada se la reparten mitad y mitad las dos firmas. Entonces, cada una se queda con la mitad de la demanda, y ¿cuáles son sus ganancias? pues es su precio menos su costo marginal, que es como digamos el margen de ganancia, por la cantidad vendida. Y si en cambio el precio de la firma y es el menor, entonces en ese caso se queda con toda la demanda, y ¿cuánto gana por unidad? Pues gana el precio menos el costo marginal. ¿Tiene sentido esta función de ganancias o no? Sí. Sí. Listo. Profe, no, yo me confundí un poco con el cero, o sea, en el cero no lo entendí. Bien. El primero. Entonces, en este caso es como que mi precio, digamos si soy la firma ahí, es más alto que el de la competencia. Entonces, lo que pasa en ese caso es que todo el mundo va y le compra la competencia, y pues yo no vendo nada, entonces me quedo con cero. Ah, sí, cierto. Sí, ya. Gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿Están vendiendo el mismo bien, ¿verdad? O sea, son como sustitutos. Exactamente el mismo bien. O sea, esta es una parte importante del modelo. Y es lo mismo en 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 Curnot, es que están vendiendo exactamente el mismo bien. Listo. Ok. Entonces, a ver, me paso esta parte de acá. A ver, ¿qué quiero decir acá? Sí, bueno, entonces, a ver, esto lo voy a decir como intuitivamente. A ver si todos están de acuerdo conmigo. Voy a escribir si piden la función de mejor respuesta y creo que es más fácil verla así como intuitivamente. O sea, una vez ya no la conoce y como que le empieza a parecer obvio que eso es. Si quieren, lo podemos ver en una línea recta. ¿Listo? Entonces, supongamos que esta es una línea recta, acá está cero y pues por acá, obviamente, esto sigue yendo hasta infinito. Entonces, supongamos que yo soy la única firma en el mercado por un segundo. ¿Listo? Solamente por un segundo supongamos que yo soy la única firma en el mercado. ¿Yo qué precio elegiría? Si la demanda es inelástica, infinito. Sí, yo no sé por qué puse eso. En realidad, la demanda no es inelástica. No, supongo que la demanda simplemente es una demanda común y corriente. Entonces, tú eres la única firma en el mercado. ¿Qué precio elegirías? O sea, que es el precio del monopolista, ¿o no? Ah, sí. Listo. No sabemos cuál es, pero digamos que es el precio del monopolista. Eso es lo único importante. Ok. Entonces, ahora veamos cuál es la función de mejor respuesta de la firma dependiendo de lo que hace la otra firma. Entonces, voy a poner en azul digamos los diferentes casos de lo que hace la otra firma y después vemos pues yo qué hago. supongamos que la otra firma se para por acá. O sea, eso es lo que hace P-I. Ustedes, como la firma ¿y dónde se pararían? Pues con un precio más bajito que P-I. Ok, pero entonces, a ver, ¿te convendría pararte acá? ¿Pregunta? No. No, porque ahí las ganancias son cero. No, ¿por qué? Aquí la gente te compra o no. Porque tú tienes el precio más bajo. Pero no estás maximizando ahí. Exactamente, porque ¿dónde te convenría pararte? Igual en P-I. ¿En dónde? En el monopolista en el M. Exactamente. Entonces, lo que más me convendría a mí como la firma ahí es pararme justo acá. Porque básicamente me quedo con todo el mercado y ese precio es el que maximiza mi ganancia o no. Sí, sí. Sí. Listo. Entonces, eso básicamente es este primer caso de acá. Básicamente, si la otra firma está cobrando un precio más alto que el precio del monopolista, entonces, yo, pues, cobro el precio del monopolista. Por acá me falta poner otra cantidad importante que es el costo marginal. Listo. Entonces, ahora, supongamos que la firma no se para acá, sino que la firma ahí se para acá. La otra firma, la firma menos I. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene a mí como la firma I? ¿Qué es lo que más me conviene entonces hagámoslo por casos? Si yo me paro en esta zona de acá, o sea, cualquier cosa más grande, mi ganancia es cero o no. Porque ahí me compra. Si me paro, no sé, en un precio por acá, pues, ahora todo el mundo me compra a mí y vende un precio PI. ¿Está bien o no? Entonces, eso como que me conviene. Pero entonces, entre todos los posibles precios que yo puedo elegir cuál es el precio que maximiza mi ganancia. Igual que el otro. Pero no puede ser exactamente igual, porque entonces ahí te divides la demanda en dos o no. O sea, si yo me paro justo acá, o sea, exactamente lo mismo, entonces, la cantidad demandada nos la dividimos entre dos. Si yo, en cambio, cobro un centavo menos, que es casi el mismo precio, entonces, todo el mundo me compra a mí y yo básicamente me quedo con todas las ganancias. ¿No? Sí. O sea, va a ser el límite cuando el precio tiende a P menos I. Pues, lo voy a llamar menos Epsilon, donde Epsilon es la unidad monetaria más pequeña. Entonces, digamos, en México sería menos un centavo. ¿Listo? Entonces, sería este caso. O sea, básicamente, si el precio es menor que el precio del monopolista, entonces, yo voy a cobrar un centavo menos que la otra persona. ¿Les parece bien? ¿O no? Sí. Sí. Listo. Y, ahora supongamos que la otra persona se paró por acá. En ese caso, ¿qué es lo que más les conviene a ustedes? Entonces, a ver, si ustedes cobran un precio mayor, o sea, cualquier cosa más grande, se quedan con ganancias igual a cero, ¿sí o no? Sí. Sí. Y si cobran un precio menor, o sea, por acá, sus ganancias son negativas, ¿o no? Sí. No, no sé si es cierto. Porque, pues, es el precio menor al costo marginal, ¿o no? Entonces, están vendiendo como a pérdidas. Entonces, lo que más conviene es básicamente cobrar un precio más grande para que nadie me compre, ¿o no? ¿O no? ¿Están de acuerdo o no? Creo que sí. Que sería este caso de acá abajo. O sea, básicamente, si el precio de la competencia es menor que el costo marginal, a mí no me conviene competir con la competencia porque voy a terminar perdiendo plata, entonces mejor cobro un precio más alto y que nadie me compre. Y nos falta el último caso. Entonces, el último caso, es como un caso extremo, es qué pasa si el precio de la competencia es justo el costo marginal. Entonces, si ustedes cobran un precio más alto, la ganancia es cero o no, porque nadie le compra a ustedes. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Si el precio es más bajito, entonces obtienen una ganancia negativa. Pero acá hay una parte importante y es que si cobran exactamente lo mismo, o sea, el costo marginal, la ganancia también cero o no. ¿Sería competencia perfecta? O sea, no hemos llegado todavía a cuál es el resultado, pero ¿están de acuerdo conmigo que la ganancia sería cero o no? Sí. Sí. Entonces, la mejor respuesta es cobrar cualquier precio y esa parte es clave, incluido el costo marginal. O sea, noten que la diferencia de los dos casos últimos es que a la izquierda está incluido el costo marginal en el, digamos, tercer renilón y el cuarto no está incluido. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Perfecto, entonces tenemos la función de mejor respuesta de la firma I. Entonces, ahora tratemos de ver qué sería un equilibrio y esto uno lo puede ver como medio intuitivamente. Supongamos que estamos en un punto donde la firma I, la firma menos I se para acá. Entonces, si estamos ahí, la mejor respuesta de la firma I es pararse acá o no. ¿Y cuál sería la mejor respuesta de la firma menos I? cobrar lo mismo que nosotros menos Epsilon. Exacto, pararse justo acá a la izquierda y entonces si esa es la mejor respuesta de la firma menos I, ¿cuál es la mejor respuesta de la firma I? pues hacer lo mismo, ¿no? Exacto, entonces se para un poquito a la izquierda y entonces ¿qué hace la firma azul? Igual. Exacto, y entonces esto va a terminar pasando así, como que se van a ir saltando de Epsilon en Epsilon, así pues digamos hasta el infinito, o pues un buen pedazo, no, hasta el infinito, no, un buen tiempo, hasta que digamos que la firma llega al costo marginal. Entonces la firma I se para acá, la firma azul, se para en el costo marginal. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta ahí de la firma roja? Voy a hablar en el costo marginal también. O algo, otra cosa positiva o no. Sí, cualquier cosa que le dé cero, ¿no? Claro, el problema es que si la firma roja se termina parando, no sé, por acá, entonces la firma azul se va a mover más arriba, ¿sí o no? A quedarse justico a la izquierda de la flecha roja, negra. Sí, sí, sí. Entonces, lo único que va a generar como una situación estable donde nadie se quiere mover es precisamente que la firma roja también se para en el costo marginal porque en ese caso si la firma azul se mueve a la derecha igual gana cero, o sea, no tiene incentivos hacerlo. Si se mueve a la izquierda gana cero, entonces no tiene incentivos hacerlo. Y para la firma roja pasa exactamente lo mismo, ¿o no? No, lo dije mal. Si la firma azul se mueve a la derecha, gana cero, le da lo mismo, se mueve a la izquierda, pierde plata, entonces no lo quiere hacer. Y la firma roja le pasa lo mismo, se mueve a la derecha, gana cero, y se mueve a la izquierda, entonces gana negativo, entonces no lo quiere hacer. O sea, el costo marginal es el equilibrio de Nash. Exactamente. Entonces, aquí lo tengo, ahí escribí los casos, no se los podemos ignorar si quieren, porque ya lo hicimos en palabras. Y entonces lo que vamos a tener es que el único equilibrio de Nash en estrategias puras es que ambas firmas cobren el costo marginal. Eso es porque es el único punto donde no se van a querer estar moviendo. Exactamente, es el único punto donde todo el mundo se encuentra la mejor respuesta. O sea, nadie tiene incentivos unilaterales a moverse. ¿Tiene el sentido de eso o no? Sí, profe. Entonces, noten la gran diferencia entre estos dos modelos. En el modelo de Cournot, para, digamos, llegar a competencia perfecta necesitábamos infinitas firmas. Mientras que en el modelo de Bertrand donde las firmas compiten en precios, entonces, para llegar a competencia perfecta, o sea, al mismo equilibrio de competencia perfecta, necesitamos que las firmas produzcan precio, o sea, que haya dos firmas solamente o no. Ya con dos firmas recuperamos competencia perfecta. ¿Están de acuerdo o no? O sea, hay, tengo una pregunta ahí. Entonces, la diferencia es que, por ejemplo, o sea, aquí en este modelo, o sea, con dos firmas llegamos a competencia perfecta y en la otra que con duende tendría infinito. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Ahora, esto pues pasa por muchas razones. Entonces, digamos, si nos volvemos como a los supuestos del modelo que estaban por acá, tal vez el supuesto más fuerte es el siguiente. es que si el precio es un poquito mayor que el precio de la competencia, ya nadie le compra y las ganas son cero. Y viceversa, que si mi precio es un poquito más bajo que el de la competencia, ya nadie le compra la competencia y todo el mundo me compra a mí. Entonces, este supuesto es fuerte y tal vez demuestra algo que está escondido en estos modelos y es que aquí estamos suponiendo que las firmas producen literalmente el mismo bien. Y entonces, eso casi nunca pasa en la vida real por muchas razones porque, digamos, si piensan, no sé, en competencia de celulares, pues realmente un iPhone no es lo mismo que un Samsung. O sea, son productos muy parecidos que son sus productos pero no son exactamente lo mismo y no es que si uno vale 10 centavos más que el otro entonces nadie lo va a comprar. Incluso si piensan en bienes más homogéneos como por ejemplo un café, bueno, un café puede ser bastante no homogéneo pero, no sé, en harina o algo así como bien homogéneo o cemento, el bien también depende mucho como de su ubicación. No es lo mismo, no sé, un café o pues un pan o lo que sea a dos cuadras de mi casa que un pan o un café a diez cuadras de mi casa. Hay uno que puedo obtener digamos con un menor costo de mi tiempo que otro o no. O sea, como que los bienes aparte del bien en sí tienen propiedades que es el tiempo y el lugar donde están o no. Sí. Entonces, este modelo es muy extremo en ese sentido que es como que supone que las dos firmas producen literalmente el mismo bien o sea, con las más propiedades en el tiempo y el espacio además y que la gente es hiper racional o sea, que por un centavo menos entonces se va a mover por el más barato. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir o no? Sí, profesor. Entonces, esta es la razón por la cual este modelo pues digamos tiene como esta predicción tan extrema y es que con dos firmas ya retornamos a competencia perfecta. Cuando uno digamos porque uno este modelo lo puede complicar un poco cuando uno va complicando el modelo pues esa predicción tan extrema va a dejar de existir. Entonces, vamos a ver digamos primero una una extensión de este modelo que es firmas pero con diferentes costos. ¿Listo? Entonces, ahora supongamos que vamos a tener dos firmas una firma que tiene un costo marginal de C1 y una firma que tiene un costo marginal de C2 ¿Listo? Entonces, si quieren veamos cómo son las mejores respuestas de la firma supongamos que acá está C1 y acá está C2 ¿Cuál día queramos ver? Sí, así, listo. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Si la firma 12 para acá ¿Cuál es la mejor respuesta de la firma A1? Y por acá tiene que estar el precio del monopolista ¿No? Si la firma 2 se para ahí ¿Cuál es la mejor respuesta de la firma A1? El de monopolio. ¿Listo? De acuerdo que lo tenemos acá. Ahora, si la firma 2 se para más bien acá ¿Dónde se para la firma la firma A1? Sí, en el costo marginal de 2 Un poquito menos Un poquito Un poquitico menos, sí, o sea, acá ¿Por qué cobrarías el costo marginal de 2 cuando puedes cobrar como algo en la mitad entre P2 y C2? Ok, ok, sí, sí, prof. ¿Listo? Listo. Y si la firma 2 se para acá ¿Entonces qué es lo que más me conviene a mí? Algo un poquitico menos Sí, exacto ¿Y si se para acá? Pues cualquier cosa de arriba Cualquier cosa positiva Exacto, no quieres Y si se para justo acá en 2 entonces también puedes cobrar o sea, te da igual incluido el costo marginal tuyo o cualquier cosa más grande o no Casi idéntico como lo hicimos antes o no para la firma 1 Listo Exactamente lo que tengo acá Listo Y ahora si lo hacemos digamos para la firma 1 pues como al revés ay 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 no sé qué hice no sé no sé cómo quitar esto ¿Cómo ¿Cómo para minimizar esto? Ok Ok Listo Y para la firma 1 se ve igual Entonces ahora siempre tratamos de ver dónde podría estar el equilibrio ¿No? Entonces como que tratemos de ver cómo a dónde podría converger esto Entonces supongamos que la firma 2 se para acá ¿Cuál sería la mejor respuesta a la firma 1? Ya hemos dicho que era pararse acá en el precio del monopolista y entonces ¿Cuál sería la mejor respuesta a la firma 2? Un poquito abajo Un poquito abajo y entonces ¿Cuál sería la mejor respuesta a la firma 1? Un poquito a la izquierda y así hasta que digamos lleguemos que las firmas se paran acá ¿No? Entonces digamos que la firma 2 se para acá ¿Cuál es la mejor respuesta a la firma 1? Cobrar el costo marginal del 2 ¿Y por qué no cobraría un poquitico menos? Ah, con lo que sí Sí, sí, sí Porque si cobra un poco menos se queda con todo ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Listo Entonces si la firma 1 está acá cobrando épsilon menos sabíamos si eso es un equilibrio ¿La firma 2 tiene incentivos a moverse a la izquierda o a la derecha? No Entonces como que eso parecería ser un equilibrio ¿O no? ¿Sí o no? Sí Ok Entonces ahora vean otras opciones Aquí va a haber valores equilibrios Ahora supongamos que ambas firmas o sea supongamos que ambas firmas se paran acá P1 y P2 están acá Entonces ¿qué pasa ahí? ¿La firma 2 tiene incentivos a moverse? Sí Sí ¿Por qué? ¿Está perdiendo plata o no? Sí, exacto Listo Listo Esto es lo que estamos diciendo en palabras Entonces acá el problema básicamente como lo estamos diciendo es acá separaría la firma 2 y como dijimos la firma 1 separaría justo a la izquierda lo que pasa es que digamos si realmente asumimos que los precios son continuos uno siempre podría decir bueno acá en la mitad entre estas dos cosas se podría realmente parar la firma 1 o no o sea como que no hay no hay algo que esté bien definido que sea justo a la izquierda o no o que no podría cobrar medios o sea como menos podría cobrar un décimo de un centavo menos o un cienado de un centavo menos ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? sí sí entonces obviamente aquí viene otra parte de los supuestos de este modelo que no es muy realista y es que básicamente hay precios continuos en la vida real los precios no son continuos digamos en México vienen mínimo mínimo en centavos ¿o no? y ya por si eso es raro entonces ahora supongamos que los precios son discretos o sea como que vienen en unidades enteras ¿listo? es lo mismo que decir que vienen en centavos pero multipliquen todo por cien y ya entonces vamos a suponer que vienen en unidades enteras solamente pueden ser números enteros ¿listo? y para digamos el ejemplo o sea para que sea concreto voy a suponer que el costo marginal de una firma es cero y el de la otra firma es diez entonces de nuevo si me paro acá acá está el costo marginal de la firma uno que es cero aquí está el de la firma dos que es diez ¿listo? sí ok entonces veamos a ver cuál podría ser un equilibrio en Ash entonces lo voy a hacer por casos supongamos que el precio de la firma uno es cero en el equilibrio ¿listo? veamos si eso puede ser un equilibrio entonces si el precio de la firma uno es cero de nuevo recuerden que estamos así ¿listo? digamos que la firma uno se para acá ¿cuál es la mejor respuesta a la firma dos? cobrar diez pues en realidad es cualquier número que puede ser uno dos o tres porque en todos esos casos gana cero ¿o no? pero la firma dos ahí no estaría perdiendo dinero hasta que llega el diez no porque nadie le compra porque si la firma uno lo está vendiendo gratis nadie le compra o no ¿estamos de acuerdo o no? sí, cierto lo que no es mejor respuesta es cobrar cero también porque si cobras cero también la mitad de la gente te compra a ti y estás perdiendo ahí sí un poco de plata por cada unidad que vendes o no sí ahí yo no entendí eso del cero o sea si tú como la firma uno te pararas acá la firma dos te pararas en P2 igual a cero entonces la gente pues ve que hay dos firmas que lo están regalando la mitad de la gente se lo compra la firma uno la mitad de la gente se lo compra la firma dos el problema es que la firma uno no tenía costo de producir entonces pues ella gana cero pero la firma dos tiene un costo de producir de 10 entonces por cada de esa unidad vendidas está perdiendo 10 pesos o no ah ok ya ya porque ahí si le están comprando no exacto entonces esa opción es la única que no le conviene o sea a ella le conviene cualquier precio mayor pero no le conviene no le conviene cobrar exactamente cero listo entonces estamos hablando de buscar un equilibrio de Nash entonces la firma dos tiene como mejor respuesta a todo esto si ella llegara a pararse no sé por ejemplo en tres ¿cuál sería la mejor respuesta a la firma uno? ¿usted sería moverse a dos o no? sí exacto sí entonces eso no podría ser un equilibrio entonces pensemos a ver qué pasaría si la firma dos se para exactamente en uno entonces en ese caso a ver si estamos de acuerdo si la firma dos se para en uno obtiene ganancias de cero ok si la firma uno se para en cero obtiene ganancias de cero si la firma uno se mueve a uno tiene ganancias positivas negativas o cero la uno tiene positivas ¿no? claro entonces la uno también tiene sentidos a moverse para acá entonces básicamente a lo que viene de esto es que no puede haber un equilibrio donde la firma uno ponga precio de cero o no porque si no importa que haga la firma dos la firma uno tiene sentidos a moverse sí o sea sería que la firma dos tiene que llegar a cobrar diez o más o algo así y la firma uno cobra nueve ¿no? sí exacto vamos a hacerlo por casos entonces ahora vamos al segundo caso supongamos que estamos en los números entre uno y nueve ¿listo? entonces de nuevo acá está el costo marginal de esta firma de la firma dos está acá que es diez y supongamos que la firma uno se para por acá en un número ¿no? digamos que no sé cinco por decir algo esto va a ser igual cualquiera que sea el que saca entonces si la firma uno se para en cinco ¿cuál la mejor respuesta de la firma dos? ¿seis? o cualquier precio arriba de cinco cualquiera exactamente es cualquier número arriba de cinco porque en todos nadie le compra o no ¿están a cuatro? listo si se para digamos que se parara muy se parara en siete por decir algo la firma dos la firma uno se quería mover de ahí o no se quería mover a seis ¿están a cuatro o no? sí entonces tampoco podría ser un equilibrio de Nash y si la firma dos se para acá la firma uno tiene sentido esa moverse o no no sí yo diría que se moviera a cinco ¿no? o no a ver no te entendí ¿cómo fue eso? o sea si la firma o sea si somos la firma uno y estamos en seis y la firma dos también se para en seis o sea tenemos incentivos a movernos a cinco ¿no? ¿por qué? sí porque todavía tenemos ganancias positivas y así ya no tenemos que pero te quedas con todo el mercado exactamente entonces básicamente si yo soy la firma uno y estoy en cinco y la firma dos está en seis yo no me quiero mover a seis porque entonces aunque cobro un precio más alto divido mis ganancias en dos o no ¿están de acuerdo? sí entonces prefiero quedarme en cinco y si soy la firma dos si me muevo a cinco obtengo ganancias negativas y si me muevo a siete igual gano cero o sea a mí me da igual o no entonces en este punto digamos donde la firma uno está parada en cinco y la firma dos está parada en seis estamos en un equilibrio en ancho ¿no? sí listo y así como hicimos este ¿sí? ah no 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 perdón me corregí solo ya ok entonces a ver entonces como así como hicimos este caso es que si estuvieras tipo la uno en el cinco y la dos en el seis ¿no se querería mover la uno al seis sabiendo que la dos se tendría que mover al siete para no perder dinero? es una excelente pregunta entonces estas es el problema esta es la la vaina tenue de pensar en equilibrio en ancho la que no estoy diciendo que sea necesariamente la mejor razón para pensarlo así pero así es la manera de pensarlo aquí digamos en cinco y seis nadie tiene incentivos unilaterales a moverse o sea si cinco se mueve a seis digamos en una sola ronda pierde plata ¿estamos de acuerdo? porque pues digamos prefiere todo el mercado que un precio más alto dividirse el mercado en dos entonces no se quiere mover y la firma dos no le da igual moverse o sea si se mueve a cinco pierde plata y si se mueve a siete no gana nada entonces no tiene sentido esa moverse entonces esto es un equilibrio en ancho tú lo que estás pensando es en el juego dinámico que se repite o sea no es que se repite pero digamos primero una firma elige el precio después la otra y ven cómo reacciona y eventualmente vamos a ver o sea eventualmente como en unas dos semanas o lo que sea vamos a ver que uno puede refinar el equilibrio en ancho para incluir tu intuición que es básicamente decir cinco sabe que se mueve a seis entonces la firma dos se movería a siete y entonces pues podemos aplicar esa lógica hasta llegar a un precio más alto pero en el juego de una sola ronda eso no tiene por qué ser así ¿tiene sentido o no? sí ya o sea nada más van a ellos nada más piensan en su siguiente movida exactamente pero obviamente tú lo estás tú lo estás pensando muy bien o sea esto mismo se preguntó alguien que hacía teoría de juegos hace unos años y llegó digamos desarrolló una extensión de la teoría para incorporar eso porque pues nosotros sabemos que jugadores racionales probablemente pensarían como lo estás pensando tú que es bueno si yo si la firma uno y me muevo a seis o la firma vas a moverse a siete y yo gané más plata y así sucesivamente hasta llegar pues hasta un cierto punto entonces no no es que lo estás pensando mal o sea lo estás pensando bien pero en el equilibrio en as digamos ese concepto de solución solamente piénsalo inmediatamente en frente entonces eso sería un equilibrio en as ¿tiene sentido eso? Isaac sí gracias dale y listo entonces básicamente esa misma lógica aplica para todos los precios que están acá en la mitad y entonces digamos para los precios unos entre uno, dos, tres hasta nueve ese precio para la firma uno y que la firma dos cobre algo más es un equilibrio en as o sea básicamente tenemos que uno coma dos dos coma tres tres coma cuatro cuatro coma cinco cinco coma seis seis coma siete siete coma ocho ocho coma nueve y nueve coma diez todos estos son equilibrios de Nash ¿cuál es el precio de la firma uno? donde este es el precio de la firma uno y este es el precio de la firma dos ¿no? porque la lógica que aplicamos ahorita aplica cualquiera de estas situaciones entonces si quieren la repetimos acá para otra cantidad entonces si la firma uno por ejemplo se para en siete entonces la firma dos se para en ocho entonces la firma uno no se quiere mover a ocho porque le tocaría ir al mercado en dos prefiere quedarse con todo el mercado y cobrar siete y la firma dos no se quiere mover a siete porque perdería plata y se mueva un número más grande que ocho le da igual entonces pues se quiera se queda en ocho tranquilita igual que eso si ustedes aplican la misma lógica para no ser nueve diez entonces la firma uno se para en nueve la firma dos se para en diez de nuevo también ese equilibrio porque si la firma dos se mueve a nueve pierde plata no se quiere mover si se mueve un número más grande que diez queda con la misma cantidad de plata entonces le da igual y la firma uno si se mueve a diez le toca ir al mercado a dos no quiere hacer eso si se queda en nueve gana plata si se mueve a ocho pues gana pero con menos cantidad entonces ninguna de las dos firmas tiene sentido hasta moverse en cualquiera de estas combinaciones ¿todo el mundo está acuerdo hasta ahí o no? sí entonces ahora vamos a otro caso supongamos que la firma uno cobra diez entonces en ese caso digamos que acá se cobra la firma uno y cobra diez ¿cuál es la mejor respuesta de la firma dos? cobrar diez también ¿no? o un número más grande ¿estamos de acuerdo? pero por ejemplo ahí si cobra diez si tiene mitad de las ganancias y si cobra más grande pero no porque no porque si tiene mitad de las ventas pero como su costo marginal es diez y está vendiendo a diez sus ganancias igual son cero ¿o no? es verdad sí es cierto entonces pero entonces probémoslo con casos entonces digamos si la firma dos se parara en diez ¿qué es lo que preferiría hacer la firma uno? lo baja nueve lo baja nueve entonces eso no puede ser un equilibrio en cambio si se para en once ¿qué prefiere hacer la firma? que igual gana cero ¿qué prefiere hacer la firma uno? se baja a diez se queda en diez o sea se queda porque empezamos diciendo que ya estaba en diez entonces esto sí sería un equilibrio entonces tenemos otro equilibrio que sería diez once entonces ese lo podemos ahora añadir a la lista y ahora supongamos que estamos en un caso más grande entonces digamos de nuevo acá está cero diez y supongamos que ahora la firma uno cobra once entonces ¿cuál es la mejor respuesta de la firma dos? ya sea este bueno en realidad va a ser cobrar lo mismo ¿no? cobrar once también a ver todos nos acordamos con eso porque si cobraría doce no gana nada si cobra diez no gana nada o número o sea si cobra diez no gana nada porque pues su costo marginal es diez y si cobra nueve pierde plata entonces no quiere hacer eso entonces si en cambio cobra once entonces se divide el mercado en dos y obtiene una ganancia de uno por cada unidad vendida pero si la firma dos cobra once ¿cuál es la mejor respuesta de la firma uno? ¿cobrar diez? exacto entonces esto no podría ser un equilibrio ¿están de acuerdo conmigo o no? sí listo entonces aquí eso es lo que tengo ahí y ahora pues veamos el último caso y supongamos que la firma uno cobra un precio más alto digamos que igual no sé está por acá lejos digamos que es doce o más grande mayor o igual a doce entonces si la firma dos cobra doce ¿cuál es la mejor respuesta de la firma uno? no si la firma uno cobra doce ¿cuál es la mejor respuesta de la firma dos? cobrar once exacto entonces acá se para la firma dos en once y si la firma dos cobra once ¿cuál es la mejor respuesta de la firma uno? sería cobrar diez o no ya se queda con todo el mercado entonces como que volvemos a ver esa dinámica de ir reduciendo los precios y esto tampoco podría ser un equilibrio ¿están de acuerdo o no? sí entonces básicamente lo que tenemos al final es que hay muchos equilibrios de Nash que serían ya no tengo para reclarar era uno, dos dos, tres y así hasta diez, once si no estoy mal ¿están de acuerdo o no? sí profe una pregunta respecto a esos equilibrios ¿sí? aquí estamos resolviendo que la firma uno desconoce el costo marginal de la firma dos bueno que desconoce mucho no estamos diciendo que es conocido el costo marginal es que si es conocido el costo marginal de la otra firma no le convendría a la firma uno simplemente plantarse en diez y ver cómo reacciona la dos entonces esto está muy parecido esto está muy relacionado con la pregunta que hacía Isaac que creo que a ver si estamos de acuerdo con esto si uno va a calcular las ganancias de la firma uno o sea en todos estos equilibrios ¿sí o no? básicamente este de acá es el mayor ¿o no? sí y el de la firma dos siempre es cero entonces no digamos no es relevante ¿no? la firma dos nunca vende nada entonces dado todos estos equilibrios pues uno diría no pues la firma uno elige esto y yo de nuevo yo no siento que esa lógica esté mal es una lógica completamente de acuerdo con ustedes y por eso es que la gente eventualmente refina los conceptos de teoría de juegos para que digamos este sea el concepto de equilibrio preferido pero recuerden que el concepto de equilibrio de Nash no es un concepto de cómo se llega al equilibrio o sea cómo se llega a ese punto sino si estamos en ese punto si la gente tiene incentivos a moverse o no entonces el concepto o sea respondiendo a esa pregunta es supongamos que por alguna razón no sabemos cómo las firmas llegaron a este punto acá dos tres ¿tienen incentivos a moverse de ahí unilateralmente? la respuesta es no porque es un equilibrio de Nash pero de nuevo eso no quiere decir que tu lógica esté mal efectivamente uno pensaría que este equilibrio de acá es como el más lógico porque pues si la firma uno va a llevar a un equilibrio va a llevar a ese que es donde tiene más ganancias ¿sí? pero entonces pues yo creo que como la distinción entre el equilibrio de Nash que todos estos son equilibrios de Nash y como no es que esté mal la lógica que ustedes están pensando está bien y eventualmente va a haber un refinamiento del equilibrio de Nash o sea como un concepto de solución digamos mejor o sea un refinamiento quiere decir mejor que va a predecir que es lo que hace el juego ok ya mucho mejor gracias Raúl ¿te tenías una pregunta? sí el equilibrio de 10-11 sería el único que sí es de Pareto o tampoco es en Pareto no tampoco es de Pareto porque acá igual que en Cournot el Pareto sería que las dos firmas actuarán como un cartel o sea como un monopolista y se vivieran las ganancias miti miti ok ok sí sí gracias listo ¿alguna otra pregunta sobre este? ok entonces ahora voy a hacer un ejercicio con tres firmas solamente como para Bertrand pero con más variaciones ¿por qué voy a hacer muchos de Bertrand? porque en mi experiencia a Diego le encanta a Bertrand entonces le voy a poner algo en los exámenes entonces ya he tratado de cubrir como los variantes más comunes para que vean cómo puede variar el ejercicio por eso es que lo hacemos con precios discretos precios continuos diferentes costos marginales y ahora con tres firmas supongamos que tenemos tres firmas ¿listo? y que las firmas son simétricas o sea tenemos un costo marginal entonces el modelo va a ser muy parecido al de antes básicamente ¿qué pasa? que si mi precio o sea va a funcionar igual que en el oro si mi precio es menor que el precio de las otras dos firmas todo el mundo me compra a mí si mi precio digamos si dos firmas tienen el mismo precio bajito y una alto todo el mundo le compra a las dos firmas del precio bajo y se divide entre dos si mi precio es más alto que el de las otras dos firmas nadie me compra y si las tres firmas cobran el mismo precio nos dividimos entre tres el mercado ¿qué sentido de eso? es una extensión directa sí entonces acá las mejores respuestas también van a ser medio parecidas la voy a poner acá y creo que les va a parecer cero les parece relativamente obvia una vez la vean entonces si mi precio o sea si el precio menor que cobran las otras dos firmas o sea mi competencia es mayor que el precio del monopolista pues yo puedo cobrar el precio del monopolista o no o sea digamos si estoy acá en la en la escala y digamos que acá está el precio del monopolista y la firma dos y la tres se paran por acá no importa cuál es mayor que la otra lo importante es que yo puedo cobrar un precio menor y quedarme con la ganancia óptima que es la ganancia del monopolista o no ¿están de acuerdo o no? sí ahora si alguna de las dos firmas de nuevo no importa cuál se para por acá entonces lo que más me conviene a mí es cobrar épsilon menos que ese precio o no para quedarme con todo el mercado ¿están de acuerdo o no? sí o sea la firma no sé que se debería parar acá entonces básicamente si el mínimo de lo que cobran otras firmas es tanto el costo marginal y el precio del monopolista entonces yo cobro épsilon menos que el mínimo de las otras dos firmas y me quedo con todo el mercado si ahora alguna de las dos firmas se para justo en el costo marginal entonces yo no quiero cobrar algo más chiquito porque pierdo plata si cobro justo el costo marginal gano cero y si cobro algo positivo también gano cero entonces básicamente mi mejor respuesta es cobrar cualquier cosa incluido el costo marginal sí y si ahora alguna firma cobra un precio más bajito que el costo marginal pues yo no quiero cobrar ese precio porque pierdo plata y si cobro un precio mayor cualquiera sea nadie me compra a mí entonces gano cero entonces mi mejor respuesta es cualquier precio mayor o no es el último caso que tengo acá ¿están de acuerdo o no? pero pero ahí no entendí o sea ¿por qué no? ¿por qué no? o sea si ponemos uno que sea menor al costo marginal o sea que esté entre P3 y C si ponemos uno que esté ahí perdemos dinero ¿no? no porque nadie te compra a ti todo el mundo le compra a la firma 3 claro esa es la parte clave lo puedes poner pero nadie te lo compra entonces no pierdes plata por eso listo ok entonces esta es la mejor respuesta a la firma 1 y obviamente la de la firma 2 y la firma 3 se ven parecidos pues cambiando los índices entonces vamos a buscar un equilibrio y la mejor manera de hacer esto es hacerlo como por casos entonces por ejemplo veamos a ver diferentes casos entonces veamos si por ejemplo que todas las firmas cobren CCC es un equilibrio o sea que todo el mundo cobre el equilibrio todo el mundo cobre el costo marginal entonces en este caso supongamos que acá separa la firma 1 también separa la firma 2 y también separa la firma 3 entonces pues no sé pensemoslo en el como son simétricas no importa a quién pensemos si alguna de las tres firmas tiene incentivos a moverse pensemos por ejemplo si la primera firma tiene incentivos a moverse entonces si la primera firma se mueve a la izquierda pierde plata ¿estamos de acuerdo? porque todo el mundo le compra y le cobra un precio menor que su costo marginal sí de acuerdo no se quiere mover y si se mueve a la derecha nadie le compra entonces gana cero que es la mujer que está ganando ahorita entonces tampoco tiene incentivos a moverse sí listo entonces esto efectivamente es un equilibrio de Nash ¿todo el mundo está de acuerdo conmigo? sí listo ahora si tenemos que tenemos un equilibrio de Nash nunca va a poder ser el caso que el mínimo sea menor que el costo marginal ¿por qué? supongamos que el mínimo no sé no importa de cuál firma es voy a decir que es de la firma I ¿listo? si es el mínimo quiere decir que las otras dos firmas están paradas no sé por acá esta es la firma J y esta es la firma K para la firma I que es la que está menos que el costo marginal ¿tiene sentido quedarse ahí? ¿o se querría mover a otro punto? no siempre tiene incentivos de moverse al menos hasta C exactamente hasta acá un poquito a la derecha de la firma J no quiere que nadie le compre porque está perdiendo plata ¿o no? entonces nunca puede ser el caso que el mínimo sea menor que el costo marginal ¿estamos todos de acuerdo con eso o no? sí por una lógica muy parecida tampoco va a poder ser el caso que el mínimo sea mayor que el costo marginal entonces no pensemos que acá está C y pensemos que acá está parada la firma I que es la del mínimo y que la firma J está parada acá y la firma K está parada acá porque eso no podría ser un equilibrio ¿quién tiene incentivos a moverse ahí? el rojo tiene incentivos a moverse justo antes del J de acuerdo pero alguien más tiene incentivos a moverse ese es el que me interesa un poco más los otros dos también tienen incentivos a moverse donde está el rojo justo acá a la izquierda o no básicamente ¿están de acuerdo o no? porque se llevarían todo el mercado exactamente entonces como el mínimo no puede ser menor que C y el mínimo no puede ser mayor que C por ende en un equilibrio el mínimo tiene que ser igual que C o no o sea pero eso es este es el caso nada más este donde la C es la misma para las tres ¿verdad? las tres sí 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 perfecto listo entonces sabemos que el mínimo tiene que ser igual a C y ya sabemos que hay un equilibrio donde las tres son iguales a C pero pues habría otros casos así parecidos o no podría haber un caso en que digamos si acá está C este es el mínimo y que las otras dos firmas estén por acá o no eso podría ser un equilibrio o no o por qué no las respuestas no pero pues no porque nadie les está comprando o sea pero ellas tienen incentivos a moverse acá sí porque no están vendiendo nada pero ok entonces digamos que se mueven al costo pero sigue siendo cero su utilidad exactamente o sea las azules están bien ellas están mejor respondiendo el que no está mejor respondiendo es alguien más ah claro el que está en C se puede mover porque se quiere mover acá o no ajá entonces tampoco podemos tener un equilibrio donde solamente una de las firmas cobre C ¿están de acuerdo conmigo o no? sí ¿listo? entonces esto es lo que acabamos de decir acá entonces ahora veamos un caso en el que dos firmas cobran C entonces acá está C y acá digamos que separa la firma no importa cuál es voy a decir que la 1 y la 2 pero pues podrían ser la 2 y la 3 no importa y digamos que la 3 pues por ende tiene que estar más a la derecha ¿no? entonces ahora pensemos si todo el mundo está mejor respondiendo la firma 1 ¿tiene incentivos a moverse? no porque se mueve justo a la derecha de 3 vende 0 igual o no o a la izquierda sí lo mismo para la firma 2 tampoco se quiere mover a la izquierda porque entonces pierden plata y la firma 3 ¿tiene incentivos a moverse? no tampoco exacto se mueve a la izquierda o a la derecha igual gana 0 entonces eso sí es un equilibrio de Nash y tenemos que básicamente todos estos son equilibrios de Nash ¿qué son todos estos? que las primeras dos firmas cobran el costo marginal y la tercera firma cobre un número más grande o que la primera y la última cobran el costo marginal y la segunda cobre un precio más grande o que la segunda y la tercera cobran el costo marginal y la primera cobre un precio más grande ¿están de acuerdo o no? sí, de acuerdo listo entonces excelente entonces básicamente solamente como para recapitular lo que hicimos ahí entonces terminamos de KurtNode vimos varias variantes de Betran vimos dos firmas continuas dos firmas con precios diferentes dos firmas con precios diferentes discretas y tres firmas si se dieron cuenta entre la clase pasada y la de hoy los métodos que hemos usado para encontrar equilibrios de Nash como que varían mucho de ejercicio a ejercicio o sea yo en este lo hice un poco como bueno veamos por casos cuáles son las contradicciones hay otros como el de KurtNode que pues hice como digamos fuerza bruta derivé igual a cero y honestamente pues igual que en muchas cosas en la vida la manera de darse cuenta cuál es el método adecuado es a punta de práctica entonces si usted hace muchos ejercicios eventualmente cuando les muestre un ejercicio nuevo se van a dar cuenta casi que leyéndolo o viendo cómo son las características del problema cuál es el digamos la manera de llegar a la respuesta pero no hay como una fórmula mágica honestamente no hay como una manera de decirles no siempre estos ejercicios son así o estos ejercicios son asá no hay entonces la manera de resolver esto es a punta de ejercicios vamos a practicar esto dicho eso entonces lo que vamos a hacer el plan digamos de lo que viene es la próxima clase o sea después de Semana Santa vamos a ver otro modelo de competencia oligopolística que se llama Hoteling y empezamos a hacer ejercicios para prepararse para el examen el examen es el 17 ¿estamos de acuerdo o no? sí sí de acuerdo entonces desde la clase que viene después de Semana Santa traigan ejercicios porque vamos a acabar relativamente temprano eso para ir resolviendo para el examen y de verdad o sea no es por dañar la Semana Santa o algo pero teoría de juegos a diferencia bastante diferencia de equilibrio general lo que les estoy como tratando mostrar un poco los ejemplos es el método de solución siempre es diferente con equilibrio general suele ser como medio mecánico o a mí me parece es como un poco más matemático como medio mecánico en teoría de juegos no pasa tanto eso entonces practiquen bastante ejercicios de los exámenes viejos y pues lleguen con dudas que esa es la manera como de ir viendo cómo se resuelven diferentes cosas ¿listo? sí, está bien profe muchas gracias gracias profe súper pues que les va muy bien en Semana Santa entonces que están sin igual gracias